Por ejemplo, en la administración pública, y nosotros somos funcionarios de la administración pública, se trabajan 44 horas semanales, en circunstancia que los funcionarios de gendarmería trabajamos en promedio entre 180 y 200 horas semanales. Aquí pueden ver ustedes la diferencia, la abismante diferencia que existe entre el tiempo que pasamos al interior de las cárceles. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, si trabaja 180 y 200 horas a la semana, bueno, estas personas no duermen. Efectivamente, porque no se duerme, se trabaja 6, 7 días continuos y sin dormir, solamente con 24 horas después de un solo día de descanso, 24 horas de descanso. Entonces aquí hay un problema de sobrecarga laboral que es extenuante. Y por otro lado tenemos el tema de la familia. O sea, la familia no ve a ese padre, no ve a ese funcionario, hijo, lo que sea, no lo ve durante 7 u 8 días y después aparece un día y nuevamente ese papá se va. Entonces acá hay algo que hay que arreglar. Y usted me comentaba que dentro de los empleados de gendarmería existe la más alta tasa de suicidios. Sí, ahí ya esta asociación se ha preocupado de hacer un análisis respecto de servicios públicos e entidades uniformadas como somos también nosotros. Y dentro de este plano, sí, gendarmería lamentablemente ostenta el récord de la más alta tasa de suicidios y también de muertes producto de algunas conductas que han sido de alguna manera ligadas a la salud mental. ¿Es cierto que el armamento que utilizan ustedes, sobre todo los gendarmes de la Guardia Perimetral, es antiguo que hay pistolas ametralladoras que son del año 1962, estaba leyendo, y que pueden no funcionar en el momento en que lo necesitan que funcione? Yo, como esta asociación se caracteriza por ser seria y por ser objetiva, no tengo ese antecedente. Sí puedo decir que el armamento que tenemos no es el mejor. Sí puedo decir que nos faltan implementos de seguridad. Eso también lo puedo decir objetivamente. Pero hilar tan fino a decir que es del 62, no lo sé. Sí también puedo decir que en nuestro personal hay carencia en lo que se refiere a la práctica de tiro, porque no tenemos tiempo ni para salir libres, menos tiempo tenemos para la práctica de tiro. Por eso es de que aquí tengo que señalar, yo recalcar que es muy importante este proyecto que ingresó el día martes al Congreso, porque esto sin lugar a dudas va a venir a mejorar las plantas y vamos a poder tener más tiempo de descanso, más tiempo libre, vamos a poder realizar estas funciones. Los chalecos antibalas, ¿en qué condiciones se encuentran? Ahí ya lo dije, limitantes. Hay debilidades y tenemos debilidades. En Gendarmería cada funcionario debería tener un chaleco, cada funcionario que trabaja al interior del penal con los internos en contacto directo, debería tener un chaleco antipuñal. Eso hoy día no está, eso tiene que estar, eso es necesario que esté y los presupuestos que se le entregan a Gendarmería hoy día tienen que tener una mirada en este sentido y a terminar con el criterio economicista porque nosotros no vamos a permitir que nos maten a un funcionario porque le faltó su chaleco antipuñal. Ahí tendrán que responder las autoridades, ya sea desde justicia hasta el mismo gobierno y Hacienda. ¿Por qué no decir Hacienda que es el que recorta los presupuestos?